En el informativo USA hablan los protagonistas de la noticia. Saludamos desde la Convención Nacional Republicana al congresista por Florida, Carlos Jiménez. Bienvenido, congresista. Un gusto tenerlo. ¿Y qué espera usted del discurso de Donald Trump esta noche? Bueno, buenas noches. Lo que espero es un mensaje de unidad para los ciudadanos de los Estados Unidos. También yo creo que también va a hablar sobre las diferencias de lo que él desea hacer para nuestra nación y lo que está sucediendo ahora con la administración del presidente Biden y Harris. Señor Jiménez, ¿usted cree que tras el atentado hay un cambio de tono en el presidente y que esto se verá reflejado en su discurso de esta noche? Yo creo que sí. Esto es un cambio en la cara, por lo menos en la manera que luce. Yo creo que cuando algo sucede como lo que sucedió el sábado pasado en Pennsylvania, a cualquiera lo va a cambiar. Así que sí, espero un cambio, también un cambio en el tono de la voz y la manera que va a dar su discurso. Hay también un cambio en lo que es el discurso. Yo creo que lo ha cambiado. El speech lo ha cambiado varias veces y entonces me han dicho que va a ser un mensaje que nos va a gustar a nosotros. Donald Trump vuelve a tomar un atril en la convención tras sufrir un intento de asesinato. ¿Existen hoy las garantías para que la campaña siga avanzando y no se repitan hechos de violencia? Hoy va a ser la primera vez, así que va a ser muy importante para él, pero también yo creo que, como he dicho, el mensaje de él va a ser de unidad, unir a nuestro país. Nosotros tenemos, no solamente los Estados Unidos, pero también el mundo tiene muchas amenazas. Y la única manera que podemos triunfar sobre esas amenazas es ser unidos. No solamente aquí en los Estados Unidos, pero también las amenazas del mundo. Así que eso es lo que yo creo que él va a decir, pero también las diferencias que él tiene con esta administración y las pólizas del Partido Demócrata. Usted es miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Hablemos de la investigación que adelanta el Congreso para establecer posibles fallas con el servicio secreto. ¿Qué preguntas tienen los congresistas para la directora que declarará el próximo lunes? Mira, es muy fácil que lo que sucedió nunca debería pasar, porque las cosas que ellos no hicieron, que el servicio secreto no tomó en mente, son cosas básicas de seguridad. ¿Cómo tú le vas a dar a alguien la capacidad para entrar en un lugar donde le da una línea directa a tu principal, que en este instante es el presidente de los Estados Unidos? Y que no tienes a alguien ahí que está cubriendo eso, que está protegiendo esas... Lo que es obvio, si alguien le va a hacer daño al presidente de los Estados Unidos, es el primer lugar donde no debe de estar. Así que esas son las preguntas. ¿Por qué no tuvieron a alguien ahí? ¿Por qué no tuvieron agencias policiales que estaban arriba de ese techo? ¿Y cuándo sabía que había una amenaza? Pues ahora estamos encontrando que esa persona que estaba actuando sospechosa, que tenían las cámaras, estaban enfocadas en este hombre. Entonces lo perdieron y dejaron que el presidente de los Estados Unidos, Trump, todavía empezara su discurso. Eso para nosotros no tiene ningún sentido común. Es una falta tremenda para la seguridad del presidente Trump. Así que todas esas preguntas se tienen que responder. Congresista, NTN24 ha podido conocer que el senador por Florida, Marco Rubio, estaría siendo considerado para ser secretario de Estado en una eventual presidencia republicana. ¿Cómo lee usted esta posibilidad y qué significaría Marco Rubio de secretario de Estado? Bueno, hay una posibilidad, sí. Se ha hablado antes que estaba considerado por el vicepresidente, pero sabemos que J.D. Vance va a ser el vicepresidente. Así que sí, el presidente, y ha notado, ha dicho cosas en algunos discursos que puede ser que no va a estar en el Senado, pero va a estar involucrado. Yo creo que eso va a tener un impacto bastante bueno para Latinoamérica. Marco Rubio ha estado en los comités de las foreign affairs y también está en el comité de inteligencia. Así que él tiene mucho conocimiento, sabe los temas en Sudamérica, Centroamérica, la amenaza que es Cuba comunista, lo que estaba sucediendo en Venezuela, el dictador Venezuela y también dictadores que tienen Ortega en Nicaragua. Sabemos la amenaza que trae China y Rusia y los avances que ellos tienen en Sudamérica, en Sudamérica, así que yo creo que si acepta la posición, si se la daña y se la acepta, que va a ser bueno para Latinoamérica y también para la seguridad de los Estados Unidos.